Permiso requerido, acceso procedido. Muy buenas a todos gente bonita del mundo online, bienvenido de nuevo al canal Lord Tirano, hoy estamos aquí en un capitulazo más de Mugen, pues hoy estamos en un capitulo un poco curioso, saben, porque más que nada quería enseñar cómo es la arena, pero que no sé, es algo que me parece que deberíamos de verlo, que de verdad, de verdad, que es algo que me dejó flasheando, bro, o sea, la locura, no me importa, la verdad, cuidadito, nunca, pero nunca había visto una, no me juro, Sale aquí este infeliz, 74, les hago que me estás contando, No me jodas, el fucking Phoenix of Darkness, un spot de Phoenix of Darkness, Y mira, los dracan azules están ahí, Wow, machu, Bueno, que si me meto ahí voy a morir, pero, otro, otro spot aquí, No, no, ¿qué me estás contando? Señor admin, déjeme decirle una cosita, con todo respeto, Se le fue la cabeza, señor, O sea, ¿ustedes vieron lo que pega esa mierda? Ya, tengo, a ver, casi estoy en el segundo rezo, pero, Cuidadito, Wow, mira las estatuas, No, 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 están mortales, Qué bonito spot este ahí, eh, Raro que nadie lo esté usando, bro, Porque, me imagino que varios dirán, No, pero, lo que pasa es que, No se puede entrar si no eres beeping en realidad, aquí, La única diferencia entre el beep y el no beep, Además de la experiencia, un beep lamp del drop, Un poquito más, Va a ser receptante, Cosa, Pues, Es que, la arena beep en realidad no es beep, Ya lo dije, O sea, puede venir todo el mundo aquí, Lo que es beep es el otro servidor, Que es una copia de este, Que está abajo de este, ¿Se observa? Pero, A ver, vamos, En un principio, Arena beep, No es beep, Eso lo digo yo, No es beep, Que habrá, No me jodas, Que me quedo loquísimo, bro, No o no, No me jodas, No me jodas, No me jodas, y miren este lugar enorme el desgraciado enorme, es enorme eso dijo ella estoy grabando Juan, ahora no si, aún así estoy grabando Juanito no, hay camiseta, recuerda lo que pasa estoy jugándolo siempre muy 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 hermanito yo pensé que fue en Juanito obvio, fin bienvenido seas a las fuerzas de la web Juanito loco es mi hermano mío me acuerdo de un otro día que fue en el facility que fue una rata un día todo el rato es una rata bro es el laberinto no, no, esto no es un laberinto, un mapa nuevo no, el de roblox y el de roblox ay no y los barrox miren todas las cabritas que hay ahí y los D es el más chetado que locura de guau guau por que encima de santi sabes lo que hizo en el juego del carvallo listo ah son los mueblos azules papá un baúl tenemos aquí nada mal un poquito quería descargar algunas cosas ahora voy a intentar hacer un gallo a ver si puedo ah que esto sale no me jodas que esto sale en arena común pero que encima de todo nuestro cocaguillo hace mucho calor a ver a ver a ver a ver bueno aquí no hay spot veo ahora vamos vamos a ir para arriba a ver ok pues ya no esta guerra pero tengo que esperar aunque te acordás con el grueso árbol no es que es el rey La isla esta, esta con agua Si, si No sé que hay una cosa buena, ¿no? Gracias a tu amigo, que llegó a cumplir un diablo a donde el diablo Es color té, me miro todos tus videos Ah, si? Si Ah, gracias, que lindo Yo pensé que no los miraba Los ayudan a llegar a los 200 Ya tengo más de 200 No sé por qué otros youtubers van a un juego y van a decir a ver A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver qué hay Es que estoy en modo curioso, bro La verdad, a pesar de que ya llevo... ¿Cuántos llevo? ¿Dos días? Dos días, no, tres días ya llevo en este server Y no he revisado ni visitado este mapa Es joder Pero ya el hijo deores Lo dije en el barco Es desierto ¿No he revisado? Si No me jodas crujamos Death Tenemos un pol축 un coliseo bro no me jodas un packing coliseo si si full pvp puedes matar hasta el para que lo ya pero porque mataría a ellie si ellie no es una traidora en mucho mundo no me jodas a los traidores ah bueno si si aclara aclara hermanito no la gente va a pensar bueno eso de ahi del medio ya lo hiciste no voy a hacer un canal les voy a subir un contenido muy divertido me van a pisar bombas albatro y y sauchang a ver esta fea porque no tiene look ojito no te lloro no te lloro el lugar esto sigue por aca el lugar que es mas dificil esta mas porque la gente a ver si les da mia a ver a ver pero esto esto dice que se debería de poder llegar por aqui o ok yo no puedo mostrar mi cuerpo porque esta sin camiseta y youtube me banea hay algo hay un youtube que censura censura a la fuerza exactamente cual loco que loco es que estoy les juro que estoy flasheando con esto de de la arena bro claro que yo un juego de rollo que es el dragon ball me falta mucho ay no puedo pasar mas pero que sabe que el juego que juego de rollo fue un juego de dragon ball por aqui por aqui por aqui bueno juan ahora dice que estoy ocupado con esto ocupo a tu muchachito estoy super concentrado hermanito ahora en un ratito entiendo si? vale vamos a ver esta otra parte a ver recien agarramos para abajo no? ahorita y yo una vez vi un hundido del mundo que habia un hack que volaba todos los hackes todos los hackes corte con la camiseta la camiseta de todo estoy hablando por el whatsapp ah si sorry estoy grabando ahora mismo dame un segundito dame un segundito dame un segundito que ya termino ay hombre chau ok ok clínica bueno aqui mobs comunes loquisimo loquisimo esto no es joven pero si sepamos ah pensé que era otro y esta arena como para y esta arena como para como práctico te imaginas que hubiese un nuevo go te imaginas ah ya ha visto varios nuevos goces otros no o ha crucificado el guardia ahí ya eso si eso ya no es nuevo porque lo dejo pero el resto de esta arena bro lo quise que era un objeto muy raro lo quise lo quise solo nunca gustaria cuantos pero yo cuanto un hacker lo va a valer el minecraer es todo porque normalmente hay que usa hacks y hay que usa hacks y 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 la verdad es que mis días últimamente como estas tienen 27 horas y me falta tiempo nada más por eso es que me encuentras un poco bajoneado bro ahí entró brisa hola brisa como estas? hola ruben como estas? y 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 a veces pienso que cuando un hombre no no es capaz de querer a una mujer así bueno y a esto me refería con cosas que me pasan todo el tiempo ven es cuestión de suerte pero paseo no es capaz de no es capaz de querer una mujer o de buscar o tratar a una mujer es porque poco hombre nada y la mujer es tonta siempre dándole oportunidad al hombre y yo soy una tonta eso es un poco lo que pasa es que le dan muchas muchas oportunidades en la primera nomas deberías cortarlo a ver la de ruido de auto por ahí no es que un baboso ha aprendido su moto y se cree cree que está corriendo carreras o que a mi bueno pues como dije hermanos eh lo voy dejando por aquí nos vemos mañana ya saben like favoritos suscribirte eh bueno nuestro compañerito PKZ1 llegó tarde pero llegó no gente ahí el marcando presencia así que algo que decir bro nada nada que entre la gente que venga exacto que pelean que venga si hoy bueno pues no tuvimos lo habitual por lo menos hasta que descubra donde se esconden las ratas del top y les vaya a hacer una visita y me ponga los guantes blancos pero eso lo dejamos entre nosotros y voy a andar vigilando por si encontro algo raro en el servido y con raro me refiero a algún top matando por ahí todo libre y pues nada hermanos ya lo dejo por aquí uff 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 bro con esto nos vemos mañana sorry si no era un video que muchos esperaban pero bueno ya saben esto es super improvisado bro para el jugador dije bueno voy a ir al Gion super fallido porque me falta fuerza pero bueno por lo menos intentamos tantear ahí ahora voy a dejarle beleando voy a dejarle beleando en aida 1 tu tienes algún algún spot libre rodol? este yo yo estoy en tarkan con mis con mis pj chiquitos están todos reseteados? en tarkan 1 si tienen un reset ah ya 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 pero yo pero yo para vivir un spot largo ya soy tan mongolo que no me fijé donde era el spot pero tengo que esperar a que reaparezcan learán leo entee r a pv casi mal dame ay bir denk por por favor y después me deja ir colgada y quiero dormir ok ya te ayudo con eso anda 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 ya te ayudo con eso mientras mientras me cepillo a los dientes bueno nos vemos mañana después te hablo Rubén mañana te voy a hablar y te voy a contar algo listo listo no te preocupes nos vemos cuídense chicos nos vemos ah este video es patrocinado por Computec 33 Uruguay donde tienes todo para tu PC laptops, celulares y todo lo que necesites y 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 Gracias por ver el video.